Pégate un salto con el sabor de zapito El chocolate relleno para que brinques de gusto Ahora con tres zapitos más Ahora con tres envases de zapito más 250 pesos Llévate uno de estos simpáticos zapito colección Hay seis diferentes Búscalos en los locales adheridos Y diviértete con los zapito colección de dos en uno Antiguamente los niños se divertían comiendo lagartijas Hoy disfrutan comiendo zapitos ¡Pruébalos! Zapito DJ, Zapito Hacker, Zapito Deportista y Zapito Indy ¿Usted también quiere un zapito? Tome, aquí está Muchas gracias, para el niño o para la niña Lleve ahora el nuevo zapito en sus tres variedades ¿Es por aquí? Por aquí Los zapitos superhéroes Los zapitos superhéroes ¡Ey, Zap! ¡Zama! ¡Ya están aquí! Los zapitos superhéroes de dos en uno Superpoderosos, supercoloridos, superricos Pídelos y supercómetelos Si te aburre, bríncatelo con zapito Riquos figuras sabor chocolate y relleno de cacahuate, cajeta, chispas de colores y cherry ¡A solo un peso! ¡Sapito! 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 ¡Imposible no comérselo! El zapito es muy rico, tú que puedes saborearlo ¡Ven a probarlo! ¿Por qué no vienes y lo pruebas un poquito? Es el zapito y es muy muy rico ¡Sí, Simón! Proba el nuevo zapito Relleno dulce de leche, maní, chocolatoso y frutilla ¡Sapito! ¡Uh! ¡Uh! ¡Bueno! 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 ¡Imposible no comérselo! ¡Ah! ¡Ve un sapito! ¡Imposible no comérselo! ¡Capito! Zapito, 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 imposible no comérselo ¿Por qué no vienes y lo pruebas un poquito? Riquísimo Zapito, imposible no comérselo Zapito, rico, rico Paleta, rico Zapito, imposible no comérselo Probá el nuevo Zapito Paleta Zapito Prueba el nuevo Zapito Cookie Galleta, vas a un exquisito relleno con leche y tu zapito de siempre Zapito, pinta, pinta, zapito, imposible no comérselo Zapito, pinta, pinta, pinta tu lengua Probá el nuevo Zapito Pintalengua Zapito, animate al desafío Caliente, desafío Caliente, desafío Lo que toca, desafío Zapito, desafío Animate al nuevo Zapito Desafío y descubrí qué efecto te tocó Capito, chapito, ácido Chapito Nuevo Zapito Ácido Animate a probarlo Zapito, zapito, sapito Zapito Sapito Sapito Prova el nuevo Zapito Panabana, bananita Zapito Panabana, bananita Probá el nuevo Zapito Panabana, bananita Zapito Hay muchos stickers para coleccionar Abre tu zapito y te sorprenderás Zapito Píllale en la oscuridad Riquísimo Pedíselo a tu que os quiero y coleccionalos Zapito Zapito Es el zapito y es muy, muy rico Riquísimo Divertite con zapito a solo 500 guaraníes Zapito 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 te trae la nueva sensación Fijalo en tu boca y sentí la expresión ¡Buenísimo! Pedíslo a tu que os quiero y encontrá las 15 caritas diferentes Zapito 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 Imposible no comérselo Zapito El zapito es muy rico Tú que puedes saborearlo Ven a probarlo Zapito ¿Por qué no vienes y lo pruebas un poquito? Es el zapito y es muy, muy rico Riquísimo Prueba tus mini zapitos surtidos Y ahora Super Zapito El nuevo mini zapito fortalecido con hierro Zapito 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 Imposible no comérselo Zapito El zapito es muy rico Tú que puedes saborearlo Ven a probarlo ¿Por qué no vienes y lo pruebas un poquito? Es el zapito y es muy, muy rico Riquísimo Prueba los nuevos zapitos waffle bañados con pepitas de colores Y el nuevo zapito Max El zapito más grande y divertido Zapito 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 Imposible no comérselo Zapito El zapito es muy rico Tú que puedes saborearlo Ven a probarlo ¿Por qué no vienes y lo pruebas un poquito? Es el zapito y es muy, muy rico Riquísimo Prueba los nuevos amigos de Zapito Diferentes formas de animalitos que te pueden tocar de sorpresa Zapito 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 Imposible no comérselo El zapito es muy rico Tú que puedes saborearlo Ven a probarlo ¿Por qué no vienes y lo pruebas un poquito? Es el zapito y es muy, muy rico Riquísimo Prueba el nuevo waffle Zapito sabor a fresa La galleta más rica y entretenida Zapito 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 Pinta, pinta Zapito Imposible no comérselo Zapito Pinta, pinta, pinta tu lengua Zapito Ahora diviérdate comiendo con el Zapito Pintalengua Y disfrútalo también en el Zapito Pintalengua